Creció entre las calles aledañas a la entonces cárcel de Lecumberri. Entre los llanos abandonados que rodeaban el lugar, Joaquín Pardavé Arce, junto con sus dos hermanos, pasaban las horas. Pénjamo, Guanajuato, fue la ciudad que lo vio nacer el 30 de septiembre de 1900. Mientras el comediante y actor Joaquín Pardavé Bernal realizaba su rutina teatral, su esposa y bailarina, Delfina Arce Contreras, daba a luz al que más tarde sería considerado uno de los mejores actores del cine mexicano. Su vida estuvo vinculada al teatro. Sin embargo, y contrario a la profesión que sus padres ejercieron, Pardavé no estaba interesado en forjar una carrera entre los escenarios. Es por eso que a los 18 años, tras la muerte de su madre y buscando abrirse camino por sí solo, se mudó a la ciudad de Monterrey, donde trabajó como telegrafista en Ferrocarriles Nacionales de México, a la vez que dedicaba sus ratos libres en crear piezas musicales. No obstante, los planes de Joaquín cambiarían tras realizar un viaje a la Ciudad de México. En esta visita, su tío, Carlos Pardavé, director de una compañía teatral, solicitó su apoyo para sustituir a uno de los actores en la pieza, Los Sobrinos del Capitán Grant, por lo que no le quedó más remedio que prepararse para salir a escena. Una vez alcanzado el éxito en el ámbito teatral, Pardavé incursionó en el mundo cinematográfico siendo Viaje Redondo el primer largometraje en 1919. Son alrededor de 105 las cintas en las que participó al lado de personajes pertenecientes al llamado cine de oro mexicano, entre los que destacan Sara García, Rafael Vanquels, Arturo de Córdoba, Germán Valdés, los hermanos Soler y Marga López. Para 1942 creó productos cinematográficos dirigidos, actuados, musicalizados y escritos por él, además de ser locutor en programas para la XCW. Con dos películas en curso, la salud de Pardavé Arce pendía de un hilo. Una tarde, mientras jugaba al boliche con algunos amigos, sufrió un fuerte dolor de cabeza, razón por la que abandonó el lugar y se dirigió a su casa para reposar. Actores, directores, familiares y amigos se reunieron en la mañana del 20 de julio de 1955 para despedir al actor que falleció a causa de una embolia cerebral. Con información de Diana Mendoza, Notimex.